24 minutos pasan de las 9 de la mañana, seguimos en desayunos informales, vamos con la próxima entrevista. Sí, vamos a tocar un tema que hemos estado abordando en los últimos días. Ustedes saben, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento la semana pasada un proyecto de ley que establece cambios en la ley de violencia basada en género. Propone modificaciones a 4 de los 98 artículos de la ley que apuntan a las garantías procesales de los acusados y además a evitar denuncias falsas, entre otras cuestiones. Para eso, para hablar de este proyecto, ya recibimos en nuestra mesa a Mariana Cabrera, Prosecretaria de Presidencia. Mariana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por recibirme y por este espacio. Bien. Mariana, antes de pasar a cada uno de los puntos las modificaciones, quería consultarte porque siempre ha sido un tema de conversación y de cuestionamiento el tema de las denuncias falsas. Y quería preguntarte si a la hora de elaborar este proyecto el gobierno manejó algún porcentaje o algún número de denuncias falsas concretamente como para poder tomar la decisión de hacer estos cambios. Lo que manejó el gobierno fue la lógica, primero que nada. Porque cualquier delito que yo quiera denunciar y la denuncia sea falsa, para cualquier otra instancia, esa denuncia está penada. ¿Qué quiere decir con esto? Aplica el 179 del Código Penal. Simulación de delito. Simulación de delito. Y también el 180 que es falso testimonio. Yo sé que esto es jurídico y que es difícil de entender y la audiencia a veces le puede resultar complicado, más que somos abogados y hablamos un lenguaje un poco complicado. Pero para bajarlo a tierra. Yo mañana denuncio que tu compañero dio muerte a alguien, mató a alguien. Y eso es falso. ¿Qué pasa con esa denuncia? ¿Corre? Estoy hablando de un delito totalmente extremo. El delito de la violación de una chica que denuncia a su pareja, le cae todo el peso de la ley al muchacho, no pasó nada y resulta que después la denuncia de ella era falsa. ¿Qué volvió a pasar ahí? Se condenó a esta muchacha por denuncia falsa. Y por otras garantías. ¿Por qué? Porque el sistema jurídico uruguayo está basado en las garantías. Entonces, no entendemos por qué en este caso una denuncia que se hace de manera falsa y se demuestra que hay dolo o intención, porque eso es el otro componente que tiene que tener una denuncia para que sea falsa, que está intencionada. Es decir, que yo tengo la mala fe para denunciar a una persona. Entonces, es un tema de ser coherentes. ¿Y por qué no podría aplicarse el 179 y el 180 en estos casos? No se puede aplicar porque a texto expreso la ley 19.580 dice que para quien denuncie no le cabrá en ningún caso responsabilidad, sea falsa o no. En realidad, el artículo, estás refiriendo al artículo 59, ¿verdad? Sí. El artículo 59 de la ley de violencia basada en género, ese aspecto puntual, para no leerlo todo, dice que, y que es lo que modifican ustedes, siempre que la noticia presente verosimilitud no le cabrá responsabilidad de tipo alguno a quien lo hubiera dado. La pregunta que me, digamos, o aplicando el sentido común en la lectura es, cuando se va por una calumnia, por una simulación de delito, se requiere dolo, digamos, demostrar que alguien de mala fe está simulando el delito. Si yo reúno esa prueba, en realidad el delito que estoy denunciando ya pierde verosimilitud, porque si tengo pruebas para demostrar que inventé el delito, ya el delito que estoy denunciando no es verosimil. Por lo cual, no entiendo cuál es el cambio, el efecto jurídico que tendría ese cambio en la reacción que ustedes proponen para este artículo. El cambio que nosotros proponemos es ligar este artículo, el 179 del Código Penal, que no está en este momento ligado. Porque ahí dice, no tendrá responsabilidad y punto. Siempre que la noticia presente verosimilitud. Claro, pero tampoco hay oportunidad procesal en la que yo puedo presentar, por ejemplo, chats o otra prueba en contrario que desbanque, que esa denuncia en realidad tiene verosimilitud. ¿Por qué? Perdón que te interrumpa. Porque eso está ligado a la presentación de la prueba, donde la única prueba que está siendo válida y tomada por los procesos judiciales o en la fiscalía es el testimonio de la víctima. Entonces, hay que leer toda la norma y todos los artículos en coherencia, en conjunto, en bloque. Ahí me supo una segunda duda. La ley de violencia basada en género la tendemos a pensar desde la órbita penal y tiene efectos en ese sentido, pero también está por parte de lo que tiene que ver con el derecho de familia. Es decir, está la instancia de las medidas cautelares y está después la instancia de la determinación de la responsabilidad penal. Si Paula viene y me denuncia a mí por violencia de género, seguramente con el testimonio de Paula ya de por sí se determinen las medidas cautelares. Ahora, las medidas cautelares van a ser X cantidad de días, no acercamiento, etc. Después, la responsabilidad penal que a mí me cabe es un proceso que arranca a partir de ahí y que eventualmente ahí yo voy a tener la posibilidad de presentar pruebas. Exactamente, es así. Lo que pasa es que la medida cautelar se extiende tanto en el tiempo que al final termina siendo la regla y no la excepción. Entonces, ¿qué sucede? Hay personas que, por ejemplo, hace dos, tres años que tienen hoy una medida cautelar interpuesta. Después ahí el proceso se abre en dos vías. Una parte es, bueno, o hago un acuerdo en fiscalía gracias al nuevo código del proceso penal, de repente me declaro culpable, quizás no lo soy, pero me declaro culpable y digo, bueno, salgo de esta forma, ya cumplí dos años de prisión domiciliaria, tengo un caso concreto que es un testimonio que la persona está cumpliendo prisión domiciliaria, arreglo con la fiscalía y se me descuenta la pena, pero en definitiva me tengo que declarar culpable para salir. Y si no, ya te dejo seguir. Y si no, la otra parte es, voy a juicio penal. Y ahí sí tengo la oportunidad de presentar la prueba, pero ¿cuánto tiempo pasó? Ahí sí hay algo que me interesa porque no lo tengo claro, es las medidas cautelares, una cuestión es el no acercamiento, otra cosa es que la medida cautelar implique una prisión preventiva. ¿Hay casos, entonces, que solo con el testimonio de la mujer se están determinando prisiones preventivas sin la aportación de ningún otro tipo de prueba? Hay casos en que sí, en concordancia con la fiscalía, la persona se encuentra privada, de repente en su domicilio, porque, bueno, han acordado eso con la fiscalía y después irán a un proceso penal. Pero, ¿en esos casos el acuerdo con la fiscalía es por un acuerdo abreviado? A veces sí. Ah, pero si es con un acuerdo abreviado, ahí condena, y ya entiendo lo que vos decís, que de repente la persona... No, no, perdóname, es previo a un acuerdo. Previo a un acuerdo. Ahí la salida es, o después hago un acuerdo con las pruebas que haya presentado la fiscalía y yo, la realidad es que a nivel procesal, al imputado, al denunciado, le es muy difícil presentar la prueba, porque el testimonio de la mujer es tan fuerte que no ingresan estas otras garantías. ¿Qué es lo que nosotros, qué es lo que significa un debido proceso legal? Que si a ti mañana te denuncian, sea verdad o sea falso, vos tengas la oportunidad de defenderte, porque acá hasta el homicida más violento tiene la oportunidad de defenderse. Y esto quiero que quede claro, nosotros no estamos queriendo derogar la ley, cambiar la naturaleza, de hecho nosotros mantenemos todos los artículos, lo que hacemos son hacerle agregados para dar más garantías, porque el debido proceso legal en definitiva uno parece una estructura de principios, pero es algo bien llano, es algo de decir, bueno, se me acusa de tal cosa, yo me quiero defender, ¿con qué me defiendo? Con un abogado, con pruebas, con todo. Pasa en todos los ámbitos, ¿por qué en este no? Nosotros seguimos dándole credibilidad a la mujer, eso se mantiene, va a seguir valiendo el testimonio de la víctima. Lo que sí, abrimos la cancha para que la persona diga, bueno, mirá, la verdad que tengo chats que dicen lo contrario, tengo a mi familia que dicen lo contrario, bueno, tengo la oportunidad de presentarlo. Entiendo ese punto, pero para cerrar esta parte, lo que me pregunto es si no se da esa confusión entre lo que es el derecho, o sea, lo que son las medidas cautelares y lo que es la responsabilidad penal del imputado, donde sí va a tener derecho a defenderse del proceso penal, pero sí, si querés, como para resumirlo, no tiene derecho a defenderse de las medidas cautelares, que son de no acercamiento, que es distinto. La lógica indicaría que la prisión preventiva se estima cuando hay algún elemento más, más allá de un simple testimonio. Las medidas cautelares sí son de naturaleza, si uno va a los orígenes de por qué se pone una medida cautelar, son de naturaleza de emergencia. Lo que pasa es que se han transformado y se han extendido tanto en el tiempo que al final terminan vulnerando un montón de otros derechos. Entonces, no siempre son de no acercamiento, ¿sabés? Las medidas. Hay muchas veces que, por ejemplo, son la prohibición de ver a los hijos, en el que, por ejemplo, en un 12% nada más de los casos, los niños tienen defensor de oficio y en un 6% son escuchados en audiencia. Nada más que en un 6%. Y a ese niño lo están privando de ejercer su derecho también. Entonces, sí. Vos entendés que con estos cambios, todas esas cosas que vos estás diciendo quedarían subsanadas sin perjuicio en ningún caso para los niños, cuando estemos hablando de niños, ¿no? Que haya casos de violencia contra los niños o violencia contra la madre. Ni hablar. Que influyen los niños. Ni hablar. Este es un proceso que nosotros lo que intentamos hacer con esta iniciativa, que en realidad lo que hacemos es enviarla al Parlamento y que se discuta en el foro competente, por así decirlo, y que se discuta todo lo que se tenga que discutir. Es brindar más garantías para todos. Para la mujer también. Para el niño también. ¿Por qué? Porque introducimos, por ejemplo, los criterios científicos, para que el niño sea, su testimonio sea tomado a partir de base científica, que hoy la ciencia está excluida de la norma, que es lo que a mí me acerca a la verdad fáctica de los hechos. Entonces, nosotros lo que hacemos en este caso es dar garantías para todos. Para la mujer que denuncia ni hablar. El testimonio se sigue manteniendo. Las denuncias falsas están viciando al sistema. Entonces, nosotros nos preguntaba hoy sobre si saben concretamente que la denuncia falsa es un elemento tan grande que contamina todo lo que está pasando. Claro, porque para decir que está viciando el sistema, que naturalmente uno puede entender que es un recurso que capaz que se está usando, pero incluso la palabra uso, vicio, si no tiene una estadística atrás que efectivamente la respalde, estamos tirando impresiones al voleo. Yo no lo llamaría así. ¿Qué estadística respalda entonces esta afirmación de que las denuncias falsas invaden? Te voy a poner un ejemplo. Indonesia es el país, por ejemplo, que tiene menores homicidios. Creo que hay una tasa del 0,000. ¿El delito está penado? ¿El del homicidio? Obvio. Entonces, si yo me voy a basar en que no hay una tasa, entonces no lo peno, ¿cuál es la lógica del sistema? Si en realidad tú estás denunciando de mala fe, ¿no? Tendrías que tener una responsabilidad. Yo entiendo tu punto, pero en realidad no es en concreto lo que te pregunté. Yo lo que escucho decir a todos los que promueven estas modificaciones en la ley son afirmaciones muy categóricas como la que dijiste tú, que las denuncias falsas son un vicio, invaden, contaminan. Y para ser tan fuerte, usar un titular así, me pregunto en qué se basan. ¿En una impresión o en una estadística? En que existen denuncias falsas. Claro, pero que tú en tu ejercicio particular hayas tenido experiencias donde te haya tocado trabajar con denuncias falsas involucradas, no es lo mismo a dar un titular tan fuerte que en realidad no tiene ningún respaldo y enfrente a esa falta de respaldo empezamos a legislar. Entonces no tiene respaldo una persona que te dice, tengo pruebas, no las puedo presentar, porque en realidad la denuncia es falsa. No, yo me pregunto si no sería oportuno. Perdón, me estamos sacándole credibilidad a la gente que tiene la prueba y no la puede presentar, cuando en realidad todo el sistema jurídico tiene la base de la buena fe, de la buena fe procesal. Entonces si yo hago una denuncia falsa, tengo de repente ciertos derechos y la otra parte no los tiene. ¿Por qué no se puede defender la persona? Más allá de la estadística. O sea, yo creo que este es un tema de, repito, de lógica. O sea, a mí no me gustaría que mañana denuncien a alguno de ustedes y no tenga oportunidad de defenderse. Y no es un tema de que a Mariana Cabrera le gusta o no, es que el sistema funciona así. Yo no puedo coaccionar a una persona, o sea, meter a una persona en un sistema penal de manera automática cuando en realidad tiene forma de defenderse. Pero eso justamente es lo que no está en la ley de violencia basada en género. O sea, porque el carril penal corre indistintamente de las posibilidades o no de tomar, perdón, de las medidas cautelares que se disponen. O sea, el proceso penal se dispara igual y esto no lo cambia. El proceso se dispara, por supuesto, obviamente que sí. Una mujer mañana denuncia por violencia de género, el proceso se dispara de manera automática. Nosotros lo único que hacemos de cuatro artículos de los 98, no es que cambiamos 50 ni que queremos derogar nada, la palabra derogar no está en el proyecto, es simplemente introducir ciertas garantías. También hay otro tema que la otra vez, no me acuerdo quién preguntaba, bueno, entonces un vecino no puede denunciar más. No, nada que ver. Si yo entiendo que en la casa de al lado hay una situación de violencia de género, voy, la denuncio, después resultó que no había tal situación, no pasa nada. Si yo denuncio de buena fe, ahora, si el denunciado trae pruebas con que tenía de repente chats o testimonios de que yo fui a denunciar de manera mal fundada, de mala fe, y sí me tiene que caber la responsabilidad. Ahí te pregunto cómo se... Hoy, perdón, dale. No importa, dale, dale. No, no, no. Bueno, ¿cómo probás esto de la mala fe? O sea, el otro día escuchando a la directora de Mujeres, Mónica Botero, ella decía, esto puede inhibir a mucha gente justamente a denunciar porque, ¿cómo comprobas que hay mala fe o buena fe si no hay algún elemento concreto? Y bueno, con elementos, justamente. Por eso nosotros damos garantías. ¿Qué son los elementos? Son pruebas, son testimonios, son documentos, son penícias. Ah, está, pero el testimonio es una prueba, sin más. El testimonio de la persona que va a denunciar, sin más que, bueno, escuché en la casa al lado una situación así. Está establecido, nosotros lo mantenemos. El testimonio es prueba. Y el testimonio de la mujer está valorado todavía más positivo porque se entiende que la mujer ha estado en situaciones de vulnerabilidad. Nosotros eso lo mantenemos, mantenemos la naturaleza de la ley, mantenemos ese camino. Lo único que sí, si yo entiendo que hay una denuncia falsa o que eso no está siendo así, y tengo la oportunidad de demostrarlo con prueba, con la prueba que me ofrece el sistema jurídico, testimonial, pericial, bueno, hay un montón de pruebas que se pueden utilizar. Entiendo, lo que no me queda claro es qué cambiaría. Si yo demuestro con la ley aprobada que hay alguien que inventa un delito, que simula un delito, que lo hizo de mala fe, entiendo que esa persona va a ser juzgada por eso. Condenada. Condenada por eso. Ahora, me da la impresión de que con la ley vigente eso también ocurriría. No. Porque a texto expreso se establece que no. No está ocurriendo. O sea, el imputado, el acusado, no tiene ese margen para presentar sus pruebas y hacer su defensa. De la denuncia falsa, no. La ley lo prohíbe a texto expreso. Sí, pero si yo tengo pruebas de que fue de mala fe, no espero asimil la denuncia. Esa es la duda que yo no termino de entender. Pero para avanzar en el tema, esto fue una decisión política del presidente que te encarga a vos el trabajo. Lo que llamó la atención fue que, digamos, dos de las personas más referentes del gobierno y del Partido Nacional en torno a este asunto, como la vicepresidenta Beatriz Argimon y la propia directora de Mujeres, Mónica Botero, que Paula citaba recién, se ha manifestado en contra. ¿Cómo fue el proceso de trabajo a la hora de trabajar sobre una ley con este tema? Creo que no fueron manifestaciones en contra, sino que hay algunos matices, como en toda iniciativa. No fueron consultadas. En contra. En realidad, esa había la posición del presidente de la República respecto de esta ley. Me lo encargó, se estudió. Entiendo que hubo ciertas comunicaciones y nosotros lo que más queremos es que esto se discuta en el Parlamento y ahí coincido con lo que dice Argimon, que se discuta a tapa abierta, que se reciban expertos. O sea, acá nadie quiere de nuevo derogar, cambiar el sentido ni nada. Simplemente es revisar que a siete años la ley no ha dado los resultados que en un principio tenía el objetivo de dar. Entonces ahora, bueno, discutamos nuevamente. Yo creo que toda ley es perfectible. Eso de que te dicen, no, ahora andan toqueteando la ley. La ley no se toquetea. La ley se estudia. La Asociación de Defensores de Oficios sacó un comunicado en el cual hablaba que le parecía que la ley era perfectible precisamente en algunas cuestiones vinculadas a su aplicación. Denuncian la falta de juzgados especializados y la demora en las convocatorias a la audiencia. Los informes de evaluación de riesgos que entienden que están pendientes. El acceso a la justicia. Vos mencionabas niños que quedan sin defensor. Hay muchos casos de personas que quedan sin defensa precisamente porque la Defensoría de Oficios está desbordada y atiende más del 90% de los casos como tres puntos que han señalado diciendo bueno, sí, la ley tiene problemas de aplicación pero tiene problemas de aplicación porque, por ejemplo, no tiene recursos para funcionar bien. También, también. Pero nosotros no estamos en contra de que se pongan más recursos. Al contrario, yo creo que acá hay que recorrer dos caminos en paralelo. Porque también, una ley con muchos recursos pero una mala ley o una ley que no sigue la naturaleza con la que fue creada de nada te sirve tener tantos recursos. Entonces, yo creo que hay que mantener y tener las dos discusiones. Los recursos para el Poder Judicial siempre son importantes. Nosotros hemos creado juzgados de violencia especializada en género en el interior del país. Se crearon en San Carlos. En Maldonado y en Salta. Próximamente en Rivera sería. Ahora en Rivera está abriendo otro. Entonces, yo creo que este es un camino que lo tenemos que recorrer todos juntos por el acceso a la justicia que lo merece toda la población. Mariana Cabrera, Prosecretaria de Presidencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 Hacemos...